Es un momento de bailar, de gozar, de cantar Brunelita del Perú y los suspiros del amor Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Una vueltecita Y otra vueltecita, así, así, así mi amor En los teclados, Roy Camargo Amigo, pues ya no tomes por favor Amigo, pues deja de hercan de beber Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, pues porque tienes que llorar Amigo, pues porque tienes que sufrir Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Amigo, ya no llores No puedo, no puedo olvidarla Me resisto a dejar de quererla Hay tantos amores en esta vida Ya llegará tu verdadero amor Ya no llores, ya no llores, ya no sufras, ya no sufras Así es, así es, así es, así es el amor A veces, te hace llorar Te hace sufrir Cosas del corazón Amigo, pues ya no tomes por favor Amigo, pues deja de hercan de beber Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, pues porque tienes que llorar Amigo, pues porque tienes que sufrir Si un amor ya se fue Es porque no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Si un amor ya se fue Es porque no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Amigo, pues ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Quién sabe, tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Amigo, pues ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Quién sabe, tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Y nos vamos recorriendo Por todo el Perú Y llegamos A la bella perla de los Andes Darma La Merced Chanchamayo Chanchamayo Satipo Pichanaki San Martín de Pangoa Y todo el Valle del Perder Jorgito Rosales Jesús Rosales La Jeterita Te la termina Jefe Pobre tuyas Pobre tuyas